Margarina si me quieres Nos vamos por la mañana Y eso Margarina si me quieres Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Más menos un par Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la medianoche con hambre y con frío Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A la medianoche borracho perdido Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dice el que eres de su esposa Llegó a tarde de candelaria Porque tuve que dictarle Le cartas a mi secretaria Mi secretaria, venga pa' acá Que aquí solito lo dos nada más Secretaria, venga pa' acá Que aquí solito lo dos nada más Dame la media arepa, dame la arepa entera 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 Domingo por la tarde, para el día no andaba yo Vengo a estar con una muchacha que a su casa Me llevó y sabe para que ni partera yo Y así sabía, pero yo no Y sabe para que ni partera yo Y así sabía, pero yo no Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dicen que no caben dos en una estera Dicen que no caben dos en una estera Y como yo sí cupé con mi prima de la Y como yo sí cupé con mi prima de la Y como yo sí cupé con mi prima de la Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Estando yo en una fiesta, mejor era la cocinera Estando yo en una fiesta, mejor era la cocinera Y así sabía, ya media noche médico Dame la media arepa, dame la arepa entera 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 Dame la media arepa, dame la arepa entera